Música Les voy a mostrar rápidamente a través de un recorrido sobre la plataforma virtual cuáles son las cuestiones que como estudiante necesito conocer En primer lugar ingreso a la plataforma, ya lo saben, brocherobelvil.com.ar el nombre de la página web, el botón rojo que dice acceso al campus virtual recuerden que tienen que identificarse con un nombre de usuario y una contraseña y luego indico entrar Una cosa que le pedimos a las estudiantes es que actualicen su información la información de la cuenta que es aquí a la derecha donde dice administrar mi cuenta podré acceder y cambiar mi foto de perfil actualizar el número de teléfono el correo electrónico que es muy importante para recibir alertas o avisos de la plataforma y las contraseñas al finalizar tengo que presionar el botón aceptar para que los cambios se registren como sé que se registraron porque aparece un mensaje verde en verde que dice se han modificado los datos y un icono en verde es el señal de que los datos se han actualizado luego en el centro del escritorio voy a encontrar lo que son mensajes y fechas importantes y a la izquierda tengo los que se llamarían los cursos no confundan el curso con los años de la carrera el curso no es primer año el curso sería la asignatura el seminario o el taller que estén cursando por ejemplo si están registrados en filosofía y educación al ingresar van a encontrar la página de inicio en documentos van a poder acceder a archivos pdf a enlaces a videos si cliquen aquí por ejemplo van a acceder a un video para poder verlo directamente de la plataforma puedo encontrar un material para de lectura como el que estamos abriendo en este momento recuerden que los materiales de lectura para aquellos que tienen limitaciones con su conexión a internet es conveniente descargarlo al celular o también descargarlo a la computadora a la pc para después poder leerlo y trabajarlo sin conexión a internet sin gastar datos de manera como se dice offline para poder descargarlo en este momento fíjense que lo carga por primera vez al documento tardo porque es un documento de 24 páginas que tiene imágenes texto yo esto lo estoy viendo de manera directa en internet si lo quiero descargar este botón que tiene una flechita para abajo que dice descargar me va a permitir descargarlo a la pc o al celular de esa manera ya está descargado lo puedo lo puedo abrir y ese mismo documento lo puedo ver sin necesidad de conexión a internet otra cosa que tengo que tener en cuenta son los trabajos si es que tengo trabajos solicitados vamos a entrar a un aula que ha solicitado trabajos que es la de ética por ejemplo y me va a figurar que yo tengo una serie de consignas un texto un video para ver un enlace a un a una a una digamos a otro texto pdf para ver y cuando termino en esto las consultas que tengo por internet ha demostrado que hay una serie de confusiones sobre este tema es tan sencillo enviar trabajo como subirlo a una cuenta de email o enviarlo a través del messenger de Facebook simplemente coloco enviar un trabajo y debajo justamente coloquen el título del trabajo en cuestión subir documento acá pueden subir el documento en word en pdf en cualquier otro formato que quieran e inclusive yo he estado recomendando a las estudiantes que no tienen un una computadora o una pc en casa pueden realizar si tienen letra clara el documento en formato papel sacarle una foto y simplemente donde dice examinar pueden enviar el documento justamente que ustedes necesiten enviar al finalizar siempre se coloca acertar luego el docente les va a corregir el trabajo se lo va a enviar por este mismo medio con las observaciones que crea pertinente otro otra opción que voy a encontrar justamente son los foros en los foros a ver si ingreso a esta aula tengo los foros son espacios de encuentro en donde podré por ejemplo realizar una serie de intervenciones aquí las estudiantes por ejemplo de segundo año han hecho sus intervenciones a partir de la visualización de un video y para intervenir en un foro simplemente coloco responder que es el botón de abajo escribo el texto que crea conveniente luego de escribir el texto coloco aceptar y nada más hay chicas que han hecho su comentario y después no lo ven es sencillamente no han presionado el botón aceptar así de simple por último para finalizar hay una opción también muy útil que se llama conversación con las estudiantes de segundo la semana que viene tenemos un encuentro de chat que es a través de la última observación del menú que es escribir aquí debajo hay que encontrarse una hora determinada escribir debajo presionar el botoncito azul y tanto los estudiantes como los docentes podremos encontrarnos a través de la palabra escrita como si estuviera conversando en un grupo de whatsapp o en un grupo cerrado de facebook pero con la ventaja de que el registro del diálogo de esta conversación va a quedar en la plataforma para después poder tomarla como material de estudio otra posibilidad es tener que enviar un mensaje alguno de los miembros del seminario del taller o del de la asignatura que esté cursando y para eso sencillamente voy a participantes y voy a descubrir cuáles son los participantes que conforman mi curso en el caso del profesor o de cualquiera de los miembros simplemente veo que tengo la dirección de correo aquí presiono el botón derecho coloco copiar dirección de correo y simplemente la pego en el correo que tenga o bien si por ejemplo necesitara enviar un documento realizado en google drive porque estaba trabajando con esta plataforma sencillamente me ubico sobre el documento compartir escribo compartir justamente botón derecho del mouse antes lo usamos para copiar ahora lo usamos para pegar y ahí figura ya la dirección de correo que acabo de pegar recién recuerden que cuando comparten un documento por este sistema deben configurar claramente en la opción que figura aquí abajo avanzado que es que es lo que quieren que el usuario pueda hacer lo que lo pueda ver que le pueda hacer comentario lo puede editar y del mismo modo en la opción donde dice cambiar es importante que ustedes coloquen la primera la opción del medio o la o la o la pública esta en esta puede tener acceso cualquiera y en esta que es la que recomendamos puede tener acceso al documento a quien que reciba el enlace para eso siempre pongo guardar y el enlace justamente es el que tengo acá arriba para copiar listo esto es todo recuerden que para salir botón de arriba salir y de ese modo ya he terminado la tarea